Hola son Jumbo Yards y esto es Pokémon Rojo Fuego Mira ya hemos atrapado Pokémones de tipo agua Ahora sigue nuestro camino Por ejemplo tengo que intercambiar Les aseguro que no me tardarán ni dos horas Verán, hemos atrapado a Horses, a Sliven y a un Poliwar y Poliwi Y el otro hemos evolucionado a Poliwar Y el otro hemos intercambiado por Jinx Así que Hay que dejar este Y ahí va, vamos a intercambiar por Hunter Y Y a Lapras Y seguimos nuestro camino Pero no me tardarán ni dos horas, espérenme Y ahora sí, vamos Ahí voy Hay una cosa más Antes de irnos Espérenos un ratito Pesqué uno, pesqué uno No me equivoqué Ahora sí Ya me desahogué un ratito Vamos Espera Estoy seguro que debe estar el ayudante Sí, sí está Creo que Nos va a dar algo Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy el ayudante de Persona Loco Si atrapas cuantos tipos de Pokémon Se supone que debería darte Moneda muleto Dime, John ¿Tienes ya al menos cuantos tipos de Pokémon? Sí, bien Has logrado 51 tipos de Pokémon Enhorabuena Enhorabuena, aquí tienes Yo obtuve El Moneda muleto La moneda muleto En la bolsilla de objetos Una moneda muleto Es un objeto Que puede llevar un Pokémon Si gana el Pokémon Que la tenga Conseguir Conseguirá más dinero Bueno, si nos enfrentamos A unos entrenadores Pues tendremos que ganar más dinero Así que Ya sé que voy a equiparla Ahí se me equivoqué Dársela a Sí, a Lapras Y voy a intercambiarlo Así Ahí, esos son los datos Ahí voy Ahí está Y seguimos nuestro camino Ay, qué chido estar en bici Voy a estar a gusto y suave Sin Alemanias ¿Qué quieres? Muy bien Tendré que enfrentarme Con ellos Vandalismos Ok Esto se va a quedar Va a estar Voy a estar en apuros Golpe cuerpo Muy bien Sorres A ver Tema Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Confíen Confíen Nada más Tengo esa habilidad Porque Primero tengo que Que aumentar los niveles Para que nos den Nuevas habilidades De Lapras Ahí les va Ahí va Me voy a morir Bueno casi Y lo paralizamos Qué bien Andamos de suerte Pantalla de humor Presión de Lapras Bajó Otra vez Ya casi Ya casi Ya casi Así No lo envenenamos Ahí va Sí Y ya hemos derrotado El primero Ahí vamos Ay me crucé En el camino Ok No espero No fallar Y eso No me tarde más Bueno Ahí dice Bonita bici Dámela No gracias Toma Toma Fácil Digo 29 Otro macho Y Ya Derrote este Y lo hace del otro A ver Es este Es este Muy afunda Otra vez Sí Toma Y nivel 33 Otra vez No 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 Ahí va Mordisco Toma 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 Tenga Un rato Un rato El rato No sé No lo entendí Esa parte Ahí va El Vuelta Carpo Puedes 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Mordisco No ya vale Mier 36 No No voy No voy a dejar Que aprendes Mueron Tarnicil Picos Están Debilitados Y no Tengo No tengo Antídoto Nomás Acabé Ahora Si Cuidado Y Tengo Hambre Y no Estoy De Humor Ahora No tendrá Que Sentarme Estos Toma Y Otro No Lo Delgré Muy Bien Ay Pero Que me Voy a Tardar Más Son Los Motor Motoristas Las Estrellas De La Autopista Me Voy a Tardar Más Ay 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 Me costó Mucho Trabajo Enfrentarme A estos Matones Pero Por suerte Ya Me Entré Ni Var A Mis Vapras Ya Es Nivel Tanto Y No Ya Pondió Un Rayo De Hielo Mira Ahí Está Así Que Vamos A Empezar Nuestro Viaje Ahí Vamos Espera Trabajo 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 ¿Quieres cambiarlo por un poquito? Bueno, no puedo caber. No sé por qué no tengo aún peor. Es la forma de lo que se me ha salido, ¿verdad? ¿O me equivoco? Bueno, empezó nuestra viaje. Yo espero que nos encontremos un golduck para dárselo al niño. Ahí dice, es mi césped, fuera de aquí. Ok, vamos a enfrentarnos contra el experto en pájaros. Yo de lejos. Ahí hay rayo de hielo. Y si es eficaz, un golpe crítico. Esa debilitó. Y ahí vamos. No, aquí hay un pepillar. Creo que me tardé más en enfrentarme. Ya me puse modo veloz. Toma. ¿Qué es lo que sepa como yo? No, no, no. Y tú, no, no, no. No, 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 no. Y tú, tú, tú que me sale el reclamo de un pájaro. No, 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 no. Vamos, vamos. No, no, no. No le hacen nada A ver O sea, como A chavizar A atacarlas Toma No entiendo, es que bien Ya vale Comprueba siempre las zonas de Mi mierda en un bosque En un bosque pequeño Ok, sigues tú Lo pasamos Y ya Otra vez Y ya Yo del 39, que bien Ahora si vamos Hora de aventura Primero hay que curarlos Espera un momento Ay, me pasé A ver, vámonos Por aquí Es este Vamos a curarlos primero A costo y suave Está bonito No me tardan ni las horas Ya me puse Ya me puse despacito A ver Vamos a explorar el lugar Sí, muy bien Uy, se ve chido S No sé qué A ver, voy a ver Qué ciudad es No me tardan ni las horas No me tardan ni las horas Y salimos Ciudad Fusi Ciudad Fusia Estamos en el Ciudad Fusia Y este Como, mira, hay que preguntarle este Slowpocky ha organizado un concurso Intenta llegar al último rincón De la zona safári Si lo consigues Ganarás un premio Reclamando útil Veo que nada más hay cuatro Pero no estoy interesado Hablar con alguien Excepto ustedes Así que Exploremos Relajado Sin bronca Sin problemas Y compramos algo A ver Hola señor ¿Qué puedo ayudar? Eh, quiero Ultra Volts Así que Tomaré 20 Gracias Puedo ayudarte Vuelve cuando quieras Mira tantos Hay tipos de Pokémon Y ahí mira Eso no sé qué es Pero Juego del safari Atrapa Pokémon Tendré que participar No me Mira, no me tardan ni dos horas Tengo que hacer algo Ahora sí Tuve que hacer algo Algo importante Sacar todos mis Pokémon Incluyendo a Charisse Porque No me dejas sacarlos Así que Esta es la zona safari Por solo Por solo 500 dólares Podrás atrapar a Todos los Pokémon Que quieras En el parque ¿Te gustaría probar? Espérate Bien, vuelvo cuando quieras Pero no tengo que preguntar Este Hola ¿Es tu primer ¿Es tu primera vez aquí? Sí La zona safari Tiene cuatro zonas Cada zona tiene diferentes tipos de Pokémon Y algunos son raros Usa la safari Usa safari Balls Para atraparlos Para atrapar los otros Pokémon Y también podrás usar cebo Y roca Para atraerlos Si tiras cebo Será difícil que Escapen Pero te costará más Te costará más Atraparlos Si tiras roca Será fácil Será fácil que escape Pero te costará menos Atraparlos Cuando Cuando se le acabe el tiempo O la safari Balls En el juego Se dará por terminado Así que Sí, sí, sí 500 Toma Aquí Solo usamos Un tipo de Concreto De Poké Ball 30 Safari Balls Del Repesticionista Bueno Tendré que usar Modo Rápido Creo que me Escapé A ver Estos No los tengo Pero Me lleva A ver Creo que me Tardaré más No me lo van a Creer Atrapé Un Saitar ¿Eh? Y es Hembra Así que Empezamos No me deja Opción Toma Una Dos Tres Si Execute También Está atrapado Registrado A la Pokédex Y Otra vez Hora de Correr Como Desgraciados Incluyendo A este Ahí va Quédate Adentro Si te sales Eres gay O Lesbien Eh Ya he atrapado Un rayjo También Si Muy bien Muy bien Ahí viene Otro No Ya tengo Otra Así que Atrapa Otra Parte Ya tengo Nidorina No me atrapan Ni dos Horas Por Tratarme Más Es que Es muy Difícil Atrapar Pokémones Nuevos Y ¿Qué Creen? Ya hemos Atrapado Unos De que No Hemos Atrapado Como A Scyther A Chansey Me costó Mucho Trabajo Encontrarlo A Righot Venonats Parasite Y Los Otros De que Están En el Laboratorio O O sea Esos Unos Dos Pokémon Primero Vamos a Dejar Estos Y Y Ahí Tenemos Do 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 Execute O Execute O Execute O Lo Lo Que Son Y Bueno Amigos Espero que Les haya gustado Y ahí Lo dejamos Un ratito Y Nos Enfrentaremos El El Líder Eginacio De Los Tipos Venenos Y Espero que Les haya gustado Me den Un like Y Se Suscriban A mi Canal Si Les Gusta Pokémon Rojo Fuego Y Los De que Están En Estados Unidos Que Les Gusta Pokémon Rojo Fuego También No Se Si Ustedes Lo Entiendan En Español Pero Espero Que Les Guste Y Si No Pueden Usar Un Traductor Para Traducirlo En Inglés A Español En Inglés Que Diga Y Me Pongo Unos Comentarios Que Les Pareció Me Tarde Mucho Y Ando Así De Paciente Y También Quiero Que Se Suscriban A Hamburgoso Y A Las Perlas De Amor Y A Alejandro Once Porque Les Estoy Ayudando Que Aumente Más Y También Quiero Que Se Suscriban A Alain Alain Cuarzo Y A Carlitos Y También Me De Muchos Likes Y Animan A Jumbo Yards En Pokémon Rojo Fuego Es Es Su Respuesta Adiós Hola Son Jumbo Yards Y Esto Es Pokémon Rojo Fuego Mira Ya Hemos Atrapado Pokémones De Tipo Agua Ahora Sigue Nuestro Camino Por Ejemplo Tengo Que Intercambiar Les Seguro Que No Me Tardar Ni Dos Horas Verán Hemos Atrapado Horses A Sliven Y Un Poli Y Poli We Y El Otro Hemos Evolucionado Poli Y El Otro Hemos Intercambiado Por Jeans Así Que Hay Que Dejar Este Y Vamos A Intercambiar Por Hunter Y Y Alapras Y Seguimos Nuestro Camino Pero No me Tardarán Ni Dos Horas Espérenme Y Ahora Si Vamos Me Voy Una Cosa Más Antes De Irnos Esperemos Un Ratito Pues Que Uno Pues Que Uno No Me Equivoqué Ahora Si Ya Me Desahogué Un Ratito Vamos Espera Estoy seguro Que Debe Estar El Ayudante Si Si Está Creo Que Nos Va A Dar Algo Hola Te Acuerdas De Mi Soy El Ayudante De Person Si Atrapas Cuántos Tipos De Pokémon Se Supone Que Debería Darte Moneda Muleta Dime John ¿Tienes Ya Al menos 40 Tipos De Pokémon Si Bien Has Logrado 51 Tipos De Pokémon Enhorabuena Aquí Tienes Tuvo Moneda Muleto La Moneda Muleto Una Bolsilla De Objetos Una Moneda Muleto Es Un Objeto Que Puede Llevar Un Pokémon Si Gana El Pokémon Que La Tenga Conseguir Conseguir Más Dinero Bueno Si Nos Enfrentamos A Un Los Entrenadores Pues Tendremos Que Ganar Más Dinero Así Que Ya Sé Que Voy A equiparla Ahí Se Me Equivoqué Dársela A Si A Lapras Y Voy A Intercambiarlo Así Ahí Estos Son Los Datos Ahí Voy Ahí Está Y Seguimos Nuestro Camino Ay Qué Chido Están En Bici Voy a Estar A gusto Y Suave Sin Alemanias ¿Qué Quieres? Muy Bien Tendré Que Enfrentarme Con Ellos Vandalismos Ok Esto Seguro Va Va Estar Voy Estar En Apuros Golpe Cuerpo Muy Muy Bien So Re S No Ya Tema Ya Casi Ya Casi Ya Casi Ya Casi Confíen Confíen Nada Más Tengo Esa Habilidad Porque Primero Tengo Que Que Aumentar Los niveles Para Que Nos De Nuevas Habilidades De La Prasa Ahí Les Va Ahí Va Me Voy A morir Bueno Casi Y Lo Paralizamos Qué Bien Andamos De Suerte Pantalla Uno Presión De Lapras Bajó Otra Vez Ya Casi Ya Casi Ya Casi Paciencia Me Que Resulta Montes No La Envenenamos Ahí Va Sí Y Ya Hemos Derrotado El Primero Ahí Vamos Ay Me Crucé En El Camino Ok Espero No fallar Y Esto No Me Tarde Más Bueno Ahí Dice Bonita Bici Dámela No Gracias Toma Toma Fácil Digo 29 Otro Macho Y Ya Derroté Este Y lo Hace Del Otro A 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 Es Este Ullo Funda Otra Vez Si Toma Y Nivel 33 Otra Vez No Ahí va Mordisco Toma Toma Tenga Echenga Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 No También Ahí viene Vamos a echar Un rato El rato No 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 Entendí Esa Parte Ahí va El Tocaco Puedes 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 Tocaco 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 No Mejor Mejor Lo cambió Ahí va Ahí va No 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 Ya vale No Tengo No Tengo Antídoto Nomás Acabé Ahora Si Cuidado Y Tengo Hambre Y no Estoy De Humor Toma Y Otro No Lo No Ay Espero que me voy a tardar más Son los Motoristas Las estrellas De la autopista Me voy a tardar más Me costó Mucho trabajo Enfrentarme Estos Matones Pero por suerte Ya Me Ented Ni Ver A Mis Lapras Ya es nivel 81, ya prendió un rayo de hielo Mira, ahí está La primera Así que Vamos a empezar nuestro viaje Ahí vamos Espera Para el tren Vamos a sentir algo Así de ser Diciendo Busco un Gold Duck ¿Quieres cambiarlo por No quito? Bueno, no puedo perder Eso porque no tengo Aún por Es la forma de lo que me ha salido ¿O me equivoco? Bueno, empezamos nuestro viaje Y espero que nos encontremos Un Gold Duck Para dárselo al niño Ahí dice Es mi césped Fuera de aquí Ok Vamos a enfrentarnos Contra el experto en pájaros Yo de lejos Rayo de hielo Y si es eficaz Un golpe crítico Es el lebrito Y ahí vamos No, aquí hay un pepillar Creo que me tardó el más Enfrentarme Ya me puse En modo veloz Era Toma No, aquí hay un pepillar Y tú también No, aquí hay un pepillar Y tú también Utiliza el reclamo De un pájaro Vamos Vamos No, aquí hay un pepillar No, aquí hay un pepillar a chelsea me voy a atacarlas tomo a ver contigo es que viene ya vale comprueba siempre las zonas de mi mierda me gusta el mundo pequeño ok sigues tu a ver empasamos y ya otra vez y ya llego el 39 que viene ahora si vamos hora de aventura primero hay que curarlos espera un momento ay me pase a ver vamonos por aquí ay es este vamos a curarlos primero ajuste y suave esta bonito no me tardan ni las horas ya me puse ya me puse despacito a ver vamos a explorar el lugar si muy bien uy se ve chido ese no se que a ver voy a ver que ciudad es uy no va a ver ya me va a mover outains ee a ver a ver no meDU a ver no voy a mover Y salimos Ciudad Fusi Ciudad Fusia Estamos en Ciudad Fusia Y este Como, mira, hay que preguntarle a este Slow Pookie ha organizado un concurso Intenta llegar al último rincón de la zona safári Si lo consigues, ganarás un premio reclamando útil Veo que nada más hay cuatro Pero no estoy interesado de hablar con alguien Excepto ustedes Así que exploremos relajado Sin bronca, sin problemas Y compramos algo A ver Hola señor, a ver que puedo ayudar Eh, quiero Ultra Volts Así que Tomaré Veinte Gracias Puedo ayudarte Vuelve cuando quieras Mira tantos tipos Hay tipos de Pokémon Y hay, mira Eso no sé qué es, pero Juego del safari Atrapa Pokémon Tiene que participar No me... Mira, no me tardan ni dos horas Tengo que hacer algo Ahora sí Tuve que hacer algo Algo importante Sacar todos mis Pokémon Incluyendo a Charisse Porque no me deja sacarlos Así que Esta es la zona safari Por solo $500 Podrás atrapar a todos los Pokémon Que quieras En el parque ¿Te gustaría probar? Espérate Bien, vuelo cuando quieras Pero no tengo que preguntar Para este Hola ¿Es tu primer... ¿Es tu primera vez aquí? Sí La zona safari Tiene cuatro zonas Cada zona Tiene diferentes tipos De Pokémon Y algunos son raros Usa las... Usa safari Volts Para atraparlos Para atrapar Los otros Pokémon Y también podrás usar Cebo Y roca Para atraerlos Si tira a Cebo Será difícil Que Escapen Pero te costará más Te costará más Atraparlos Si tiras roca Será fácil de Será fácil que escape Pero te costará menos Atraparlos Cuando Cuando se le acabe el tiempo O la safari Volts En el juego Se dará Por terminado Así que Sí, sí, sí 500 Toma Aquí solo usamos Un tipo de Concreto De Pokéball 30 Safari Balls Del Repesicionista Bueno Tendré que usar Modo Rápido Como esta Como esta Te voy a dárselo Una roca Rápido Creo que me escapé A ver Estos No los tengo Pero Me lleva A ver Creo que me tardaré más No me lo van a creer Atrapé Un Saitar Y es hembra Así que Empecemos No me deja opción Toma Una Dos Tres Sí También está atrapado Registrado Registrado a la Pokédex Y Otra vez Hora de Correr como Desgraciados Incluyendo a este Ahí va Quédate adentro Quédate adentro Si te sales Eres gay O lesbien Eh Ya he atrapado Un rayjo También Sí Muy bien Muy bien Ahí viene otro No No Ya tengo Otra Ahora sigue Acá para Otra parte Ya tengo Nidorina Y No me traen Ni dos Horas Por Tratarme Más Es que Es muy Difícil Atrapar Pokémones Nuevos Y que creen Ya hemos atrapado Unos de que no hemos atrapado Como A Scyther, a Chansey Me costó mucho trabajo encontrarlo A Rhyhot, Venonats Parasite Y los otros de que están en el Laboratorio O sea Esos Unos dos Pokémon Primero vamos a dejar estos Y Ahí tenemos Do, Do, Do Execute O Execute O Execute O lo que sea que son Y Bueno amigos Espero que les haya gustado Y ahí lo dejamos un ratito Y nos enfrentaremos El líder de gimnasio De los Tipos Venenos Y espero que les haya gustado Me den un like Y se suscriban a mi canal Si son Si les gusta Pokémon Rojo Fuego Y los de que están en Estados Unidos Que les gusta un Pokémon Rojo Fuego También No sé si ustedes lo entiendan En español Pero Espero que les guste Y si no Pues pueden usar un traductor Para Traducirlo en inglés A español En inglés Que diga Y me den Me pongo unos comentarios Que les pareció Y me tardé mucho Y ando así De paciente Y también Y también Quiero que se suscriban A Hamburgoso Y a A las Perlas de Amor Y a Alejandro Once Porque les estoy ayudando Que aumente más Y también Quiero que se suscriban A Alain Alain Cuarzo Y a Carlitos Y Y también Me den muchos likes Y animan a Jumbo Yards En Pokémon Rojo Fuego Espero su respuesta Adiós ¡Gracias!